¿Cómo no? ¿Hasta crees que no? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a rapar y le vamos a poner el pico en la boca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le gusta el pelo así Porque le gusta el pico ¿Me van a hablar para irme a ver? Sí, güey Sí, güey Es bien, y cuando llegues a los atletas investiga con tu prima la gorra Si, es que hay unos hookducks que son sumonísimos, me le conto No mames, todos los hookducks son una mierda, güey No mames No más, hay unos, hay unos que los hacen aquí como encima, güey Bueno, como los mochis Porque los de Culiacán también son una caca, güey Ah, están bien buenos los de Culiacán, güey No, güey A la verga, no mames, güey Qué perros tuvo este efecto, güey, que acaba de pasar aquí en el Escape from Tarkov, güey Me tiraron una granada, güey, y se rompió una linterna que estaba encima y así se empezó a balancear, güey No, ¿por qué? Hay que jugar mejor Tengo sueño No, güey, no te vayas un paro Porque vives una hora antes que yo, güey, pero No, pues es la misma, Skrillex, güey, nos queremos Qué tiene que ver Ah, pinche joto, si me quieres Qué tiene que ver el horario con tu jota, que acabas de decir Tú, verga Más joto de eso, eso que contestaste, tu contestación Fui al banco y normalmente me hago 3 minutos, me hice 20 Sí Ok, ok, ok Y está a 6 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!